Adelante aquí en el Cobáez, Mazatlán, ¿verdad? Con el coordinador Ramón Peraza. Estamos aquí con el Casa de la Cultura del Bachiller aquí en el Cobáez, zona 05. Estamos con el ingeniero Ramón Peraza, coordinador de este Casa de la Cultura. ¿Qué hay ahorita aquí en la Casa de la Cultura y qué viene para adelante? Ahorita están programados en actividades, vamos llegando de actividades culturales ahí del Cobáez 38. Y están otras actividades culturales en San Ignacio, en los Cobáez de Dimas, Dimas, Coyotitán. En San Ignacio vamos a terminar esta jornada. Pero normalmente estamos trabajando en las funciones de talleres artísticos. culturales. Ya se están formando en el taller de música, con cuantrillos, guitarra, el taller de danza, maestros nuevos, el taller de pintura, taller de teatro. Y esos talleres quieren funcionar aquí en la instalación aquí del Casa de la Cultura. Están convocando a todos los jóvenes interesados, interesados en los talleres. Pueden venir aquí a registrarse directamente aquí en la Casa de la Cultura, aquí en Cobáez. Está un lado por la Rey Hidalgo, un lado de la Primaria de Anciflores. Aquí directamente la funcionar de cuatro a seis, los talleres toda la semana y el sábado de once a una y de dos a cuatro. Creo que estamos trabajando toda la dinámica de talleres. Pues ya escuchó bien al coordinador, ingeniero Ramón Pérez de Ramírez, aquí el coordinador de la Casa de la Cultura del Bachiller. En el Cobáez, Mazatlán. En Hidalgo, frente a la Primaria Ángel Flores. Esto es, información en Mazatlán, Sinaloa. De música y de danza, aquí que le ofrece la Casa de la Cultura del Bachiller. A todos los que nos escuchan en todos los Cobáez, en diferentes planteles, a los alumnos, para que se acerquen aquí a la Casa de la Cultura del Bachiller.